Y ahí hay un aspecto fundamental que nos trasladan, que son lo que llamamos las cláusulas espejo, es decir, cómo competir con estas exigencias medioambientales tan fuertes que impone Europa con otros productos de otros países que no tienen esas exigencias. Es un trato realmente injusto, nosotros evidentemente estamos a favor de lo que es la política de globalización respecto al mercado, pero siempre compitiendo bajo las mismas reglas. Al final estamos viendo cómo están entrando productos sin esas exigencias y por tanto un coste inferior al de nuestros agricultores y ganaderos.